Así que profe, cuando usted quiera, me dice nos vamos La canta conmigo si la hayan escuchado, eso sí Sí, mi amor, ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿Cómo dice? No sé si fueron tus ojos, tus labios, su sonrisa Lo único que sé es que, dice, me soy loquito por tu amor mami ¿Cómo dice? Quiero confesarte ¡Que se escuche! Quiero regalarte todo mi ser Quiero enamorarte Dale detallitos a tu corazón Y con esa ilusión decirte que Me enamoré Mujeres De esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa que la ve y yo me desafoco Me tiene... ¡Qué rico! ¿Cómo dice? De esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa que la ve y yo me desafoco Me tiene loco de amor Hoy canta, amigo Y la mujer no es santa No sé si fue, mami, tu forma de caminar O ese lindo cuerpo que me hace suspirar Y desde ese momento no te dejo de pensar, por eso Yo te pido una oportunidad No sé cómo pasó Ni cómo sucedió Lo único que yo sé en mi vida Es que me muero por el tronco de amor Desde que yo te vi me ilusioné Y siento que eres tú lo que soñé Por eso estoy aquí en Monteverde Para decir que me fascina Esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa que la ve y yo me desafoco Me tiene... Hoy canta, amigo Usa el coro, coro Esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa que la ve y yo me desafoco Me tiene loco de amor Hoy canta Y un grito dice ella ¡Esa es su hermana! Desde Medalla y Urban City Y con las manos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa que la ve y yo me... Me tiene... ¡Que se escuche, que se escuche! Me encanta mi corazón Esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa que la ve y yo me desafoco Me tiene loco de amor Hoy canta Acaba yo, acaba yo, eh Oye, mi reina, te quiero y te amo el verdadero Lo dice esta canción, que yo por ti me muero Ahora solo quiero Téngate junto a mí Regálame tu peso que yo te voy a hacer Un beso tuyo Sabes a caramelo Mira, mamita, que yo en el cielo vuelo Como te quiero, como te anhelo Mira, mamita, solo por ti me muero Esto es el suro, hermana De tele, hermosa y calado Y de caiseo, mami Y de caiseo Y donde está la mujer soltera La quiero, la quiero, por ella me muero La quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero Esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa que la ve y yo me desafoco Oigan, solo el pianito, solo el pianito Esa boquita tan bonita que me tiene loco Esa sonrisa ¿No se escucha? Me tiene esa sonrisa Hoy canta mi corazón Oh no Ese aplauso para ustedes que se escuche mi gente La estamos viendo La estamos pasando bien, si o no Seguimos Seguimos entonces Seguimos o nos vamos